Hola, hola familia, bienvenidos de nuevo a Telemedellín en FM, un espacio para toda la familia, aquí en una super emisora donde siempre tenemos la energía arriba, donde siempre estamos para escucharlos, para estar conectados con ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar a través de radio.telemedellín.tv, vernos aquí en Canal Telemedellín y que siempre vamos a estar con las líneas así súper expectantes esperándolos a ustedes. Entonces nos pueden llamar al teléfono que es 268-6030, pero también nos pueden escribir al WhatsApp que es 301-786-9174 y en esta maravillosa tarde deliciosa, obviamente lo doy la bienvenida a mi súper compañera que tanto quiero, especialista, amiga, psicóloga, mamá, mejor dicho, con ustedes María Victoria Guerrera. Mi Cate, cómo estás de linda, tenés camiseta de azuquita, está súper bonita. Sí, me encantó. Bienvenidos a los televidentes, a los quienes nos escuchan. Cate, yo estoy tan contenta con este programa, ¿sabes por qué? Porque poco a poco se ha ido logrando el gran objetivo que era generar comunidad. Mira, en este programa lo están viendo y lo están escuchando abuelas, mamás, preadolescentes y niños. Definitivamente estamos llegando a las casas, estamos dejando el mensaje, estamos dejando el aprendizaje y eso de verdad que me llena de muchísima felicidad, Cate. Además, en muchas partes del mundo, ojo pues, que no solamente es aquí al lado de Antioquia, no señor, también nos están viendo en Estados Unidos, en Francia, en todas partes, no es que es verdad, nos han llamado, nos han mandado mensajes y también quiero saludar en esta tarde a nuestro compañero, nuestro hombre, el que nos cuida desde la cabina, Jorge, buenas tardes, Jorge. Hola, Cate, hola, María Victoria, y un saludo muy especial para todos los oyentes y televidentes que están conectados con nosotros. Yo voy a estar aquí muy pendiente para recibir sus llamadas y también hoy vamos a tocar un tema excelente. Y vamos a poner buena música para que nos animemos, porque esto es una emisora, ¿cómo así? Sí, esto es una emisora, esto es la mejor emisora que existe en Colombia, así de fácil. Bueno, y ya entremos en materia, entremos en un tema que es importante para los niños, para los adolescentes, para los grandes, para todos. La amistad, los amigos, ¿cómo es ese tema de los amigos especialmente en la adolescencia? ¿Cómo es ese tema de amigos para nosotros los papás? ¿Cómo vamos a manejar eso con nuestros hijos cuando empezamos? ¿A usted nunca les pasó que les prohibieron la amistad con alguno? A mí, mi mamá me prohibió la mejor, con mi mejor amiga la amistad una vez, porque nos pilló una, después, cuando tengamos más confianza, les cuento. Y nos prohibió la amistad un tiempo, eso a mí, mejor dicho, me dio súper duro, parecíamos, pues parecía uno llorando por el novio. Ay, no, me hacía una falta impresionante. Bueno, empecemos, ¿cómo es ese tema de la amistad de los amigos, María? ¿Cómo es eso? Cate, ¿te imaginas cómo sería de la adolescencia sin amigos o sin amistad? Ay, sí. Porque yo creo que si uno va a recordar la adolescencia, inmediatamente la va a recordar uno con recuerdos con amigos. Total. Reunidos, compartiendo, jugando. En nuestra época hablábamos de comitivas, porque cada ratito tocaron las comitivas. Claro. Comitivas para los jóvenes que nos ven, era que sacaba uno comidita de la casa, papas, salchichas, y había unos fogoncitos, y uno ahí empezaba a cocinar con los amigos, y eso era el mejor plan que había. Y uno lo hacía como en la época de la adolescencia, porque era la época y la edad donde uno podía realmente coger el cuchillo, cortar y todo, porque antes más pequeños no lo podíamos hacer. Exacto. Entonces es muy importante que cuando vamos a hablar de adolescencia, la invitación siempre tiene que ser a que los papás, a los abuelos, recuerden cómo era su adolescencia, y eso les va a llevar a que puedan entender muchas cosas de sus nietos o de sus hijos. ¿Por qué es tan importante la presencia de los amigos en la adolescencia, Cate? Primero, porque ellos se empiezan a convertir como en los ojos. Recuerdan que ayer estábamos hablando sobre la autoestima, y decíamos que gran parte de lo que íbamos formando de nosotros era por lo que nos decían nuestros papás, por lo que íbamos formando en la parte social. Los amigos llegan en la adolescencia a terminarte como de formar y de contribuir a esa elaboración de la adolescencia, y por eso es tan importante de tener buenos amigos, porque si tenemos amigos positivos, amigos que te están colaborando, que están contribuyendo a que tú crezcas como ser humano, como persona, esos mismos te van a ayudar a que tu personalidad se termine de fortalecer. Y por ahí dicen que definitivamente, como son tus amigos, eres tú. Uno increíblemente ya a esa edad es muy influenciable, entonces termina haciendo, diciendo y comportándose, vistiéndose, escuchando la música, generando modas como lo hacen ellos. Entonces, es ahí la importancia de tener y de saber elegir buenas personas a nuestro lado. ¿Y cómo se sabe? ¿Cómo sabe uno cómo elegir buenos amigos? A ver, definitivamente ahí, configurar esa partecita como de la conciencia que diga, esos son buenos amigos, en el adolescente es súper difícil. Total. Y sí requiere definitivamente de la ayuda del adulto. Porque el adulto es como en ese momento el espejo, para poder irle informando y diciendo lo que van viendo. Tú decías, con toda seguridad, tu mamá tenía un motivo muy claro por el cual te prohibió la amistad con tu amiga. Ahí había un referente claro en ella. Y a mí me daba una rabia eso. Claro, porque es que como adolescente no lo van a entender. Mami, usted no sabe nada. Claro, como jóvenes no lo van a entender, pero los adultos estamos viendo. ¿Cómo podemos elegir buenos amigos? Amigos que tengan buenas conductas, que posiblemente tengan un deporte, que tengan como gustos afines, que sean motivadores para construir cosas. Mira que ahora yo veo que muchos adolescentes se unen y son emprendedores, que les da por vender cositas y que su objetivo es crecer ellos como equipo. Entonces eso es muy importante, saber cómo estamos eligiendo nuestros amigos, obviamente que ojalá no tengan consumo de sustancia psicoactiva, que no beban, que sean personas que acepten la norma. Porque si tu mamá te dice, llega a la casa a las 11 y el amigo te impulsa, ¿qué vas a llegar a las 11? Llega a las 1 de la mañana, eso no pasa nada, lo peor que puede pasar es que te encierren. ¿Ese sería el amigo para crecer? No. Entonces lo más importante es que se dejen guiar de los adultos, pero también que observen las conductas que los pelados están teniendo para ellos saber si es realmente el amigo que es debido tener. Por ejemplo, a mí me pasaba algo y es que los amigos míos del colegio, la mayoría eran horribles para hacer bullying, especialmente los hombres. Las chicas no éramos unas parceras todas, pero los hombres sí hacían mucho bullying. Me lo hicieron todo el colegio, yo sufría, yo decía, yo no los quiero volver a ver en mi vida, esas personas que no los quiero volver a ver. Y ahora son, los amo, me aman, claro, porque hemos ido madurando, hemos ido creciendo, entonces, y cada vez que nos acordamos de todas estas historias, eso es lo máximo. Uno se ríe, uno disfruta, ellos me dicen, Cate, ¿en serio te hice eso? Perdóname, discúlpame. Lo que pasa es que uno de pelado hace muchas bobadas, que no sé qué, pero qué rico cuando uno recuerda y cuando uno se da cuenta que creció con ellos y que de pronto no fue la mejor relación en el colegio, pero que después se construyó y se volvió una relación sólida y bonita. Ahí eso no tiene precio. La amistad, de verdad, yo creo que es de los regalos más hermosos, son tesoros. Son verdaderos tesoros. Cate, ¿sabes algo? Es muy difícil para los papás porque llega un momento en que los adolescentes empiezan a desplazar a los papás por querer estar siempre con los amigos y ahí es un conflicto que se va dando tan grande porque los papás no, haz de cuenta que empiezan a elaborar el duelo de entender que sus hijos están creciendo y que ya no van a querer compartir tanto en familia, ya no van a querer hacer las actividades que antes se hacían y ya ahora lo que quieren hacer es poder estar todo el tiempo con sus amigos. Sí, porque además, pero eso yo creo que le pasa a todos, ¿no? Todos como que llega un momento en que, ay, queremos estar con los... Que uno les dice, no, pues, eso, siga con sus amigos, con ellos, si quiere todo, pero con uno no. Sí, yo creo que a todos nos pasó y yo creo que, ay, a veces yo regaño a mi hijo por eso, pero también lo entiendo porque son cosas pues de la edad. Bueno, tenemos una llamada en este momento, la primera llamada, Jorge, ¿quién es? Nos está llamando Laura Cuartas desde el barrio Belén. Ustedes saben quién es Laura Cuartas. Nuestra embajadorcita. ¡Claro que sí, Laura! Bienvenida a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Ah, bueno, cuéntanos, ¿qué piensas tú de este tema de los amigos? Que, es que yo, como soy su embajadora, entonces yo quería asegurar de que yo estaba viendo el colegio y, pues, el programa que yo acabé de llegar del colegio y mi abuela ya lo tenía prendida, entonces yo me senté. Y también invité una amiguita a que viera el programa. ¡Ay, qué rico! Mira, mira, hablando de amistad y todo, estás invitando a tu amiga a ver un súper programa, qué bueno. Mira, entonces lo que ella está queriéndonos decir es que como ella es nuestra embajadora, está cumpliendo muy bien la misión, está reportando sintonía y que cumplió con la tarea de invitar a una amiguita. Laura, muchas gracias por ser una embajadora tan eficiente y agradecemos muchísimo que siempre nos veas. Mira qué tan bonito, mi Cate. No, divina, Laura, un abrazo para ti, mi muñeca, que tengas una feliz tarde. Bueno, un besote. Y saludas a tu amiga, dile que bienvenida a Telemedellín en FM también. Bueno, bueno, pues chao, tan hermosa. Divina. Cate, ¿sabes por qué es tan rico disfrutar con los amigos? Porque como todos están viviendo como la misma época, el mismo momento, los mismos cambios, todo el tiempo tienen tiempo de conversación y los papás se preguntan, pero ¿cómo así no se cansan? O sea, están en el colegio, están en la tarde, hablan por la noche, pero ¿qué es esto? Pero claro, porque tienen todas las cosas que los unen. Mira, llega la etapa del enamoramiento, llegan los cambios físicos, los cambios psicológicos, cualquier situación que ocurra en el exterior hace que ellos inmediatamente se conmocionen. Entonces, es como tú hablar con una persona que definitivamente está entendiendo tu mismo idioma. Eso es lo que sucede con los amigos. No, pero a mí me pasa cuando yo me veo con mis amigos, yo no soy adolescente, pero cuando me veo con mis amigos de madre, o sea, esos día y noche y a mí me arriesgo porque no se nos va a acabar el tema y yo, ¿cuándo se nos acaba el tema? Y no, sobre todo a mí se me va a acabar el tema. ¿Ustedes creen que a mí se me pueda acabar el tema? No, señor. Entonces, y eso es muy chévere porque uno se encuentra y uno es como, ay, ay, yo les digo, en serio, yo a veces siento que nosotros seguimos, cuando nos reunimos los del colegio, uno los ve como si estuviera en el colegio, contando las mismas historias, jugando igual, riéndose igual y yo digo, Dios mío, será que no maduramos o cómo es la cosa, pero es en serio eso porque uno como que recuerda y otra vez está, como dice María, con los pares de uno. Ay, eso es lo máximo. Bueno, hay una situación que muchos papás podrían estar en este momento inquietos y es que digan definitivamente mi hija o mi hijo no tiene amigos. Es muy importante que en esta época de la adolescencia estimulemos en ellos y los invitemos a que salgan y puedan compartir y puedan tener un área social estable. No tienen que ser cinco, no tienen que ser seis, puede ser dos o tres amigos, pero que sean los fijos, los leales, los que siempre están. ¿Por qué? Porque ellos ayudan a que el proceso de socializar, el proceso de aprender, el proceso de entender muchos aspectos de la vida se den a través de los pares. Entonces, es muy importante que invitemos a nuestros hijos a que justamente salgan y compartan con sus amigos y compartan con sus pares. Si tienen dificultades para poder como iniciar actividades, mira, hay actividades deportivas, hacen que ellos puedan conseguir amigos, actividades artísticas, hay muchas formas de que ellos puedan acercarse a jóvenes de su misma edad y puedan empezar a compartir bastante. Tenemos una llamada. ¿Desde dónde? ¿Quién? ¿Cómo así? A ver. Nos está llamando Paulina Chavarría desde Buenos Aires. Paulina, buenas tardes, bienvenida a Telemedellín Nene FM, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué nos quieres aportar? Hola, no, es que ya vi en el programa, yo estudio psicología y tengo 19 años, ¿cierto? Sí. Y diciendo, pues, que los jóvenes que querían estar, pues, que con sus amiguitos y así, y yo tengo una pregunta y cuando es al contrario y son los papás los que se creen adolescentes y quieren estar con sus amigos y como evadiendo las responsabilidades de los hijos, ahí como diría ya a la vuelta. Repíteme, porfa, que no, no escuché muy bien. Princesa, Paulina, escúchame, por favor, repíteme que no te escuché muy bien. Que cuando los papás son los que se creen adolescentes y quieren estar con sus amigos y evadiendo como la responsabilidad es con sus hijos. Bueno, eso es muy común, Paulina, muchas gracias por llamarnos. ¿Sabes una cosa? Es muy importante hacer ese tipo de ubicación y de espacios. Tú en estos días lo contabas, compartes con los amigos de tu hijo y te nivelas al nivel, pues como te bajas al nivel de ellos y cantas y pasas súper rico y eso está bien, pero yo creo que ese espacio te lo abre tu hijo, es decir, tú llegas hasta ese punto es porque tu hijo te abrió el espacio, no porque tú llegaste intrusamente a decir, bueno, es que yo quiero acá y acá me voy a sentar y voy a compartir con ellos. Entonces, lo más importante es uno como hijo también empezar a sembrarle límites a todo su alrededor, a sus espacios y si le incomoda porque su papá o su mamá tiene momentos de creerse adolescente, sí me parece muy importante que ella también aprenda a poner los límites y que hay espacios que se debe respetar. Bueno, pero también lo que ya decía de que evaden las responsabilidades, pues ahí sí no, o sea, una cosa es uno salir, obviamente uno tiene derecho a salir, de irse con sus amigos y todas las cosas, pero pues que una cosa nos lleve a que uno ya, pues digamos, no va a estar pendiente de los hijos o alguna cosa, pues algo así más o menos le está entendiendo a Paula. Bueno, entonces de pronto no fue como muy clara de verdad entonces la pregunta, pero así fue que lo entendí yo, es como cuando se sienten adolescentes los mismos papás y quieren como comportarse como adolescentes y compartir en ese tipo de espacios, así fue que lo entendí yo, entonces esa fue como la recomendación que se le dio. Bueno, dice, ya tengo mi primer mensaje de hoy, dice, buenas tardes, una pregunta, yo estoy viviendo una situación difícil porque mi hija cambió de amistades y estilo de como era antes, ahora le gusta el rock y las amistades son similares, no sé cómo manejar esta situación, muchas gracias, nos escribe Lorena de Pereira, Lorena, muchas gracias por escribir, Lorena, mira, mira, que le guste el rock no significa que sus amigos no sean chéveres, son ese tipo de estereotipos que uno se va formando o de pensamientos que asimila rock igual a de pronto droga, igual a otro tipo de vida y no, dale la oportunidad, dale la oportunidad a que ella disfrute en este momento de su pasión, disfrute de su gusto, pero que además también te deberías de dar la oportunidad de conocer sus amigos, es la mejor manera que tienen los papás de poder conocer un poquito más de los gustos de ellos, de cómo hablan, qué dicen, qué sueñan y la forma es acercándose a ellos, Cate, ¿sabes algo? Hay en este momento un, quiero dar un mensaje para saludar a alguien que nos acaban de escribir, que nos están viendo desde la clínica de fracturas y para la niña Elizabeth Castrillón, que tiene en este momento una fractura, nos están viendo, que le mandemos un mensaje de ánimo y bueno, son fieles televidentes de nosotros, entonces un beso muy grande para Elizabeth que se alivie pronto. Ay, que te mejores, Celia, un besote, tranquila que todos, casi todos pasamos por esas cosas, yo no, pero no te preocupes que con mucho amor, con mucha paciencia, vas a salir de todo eso y eso sí, juiciosita y viéndonos para que estés más contentica y alegremos tus tardes. Qué bonito cuando empiezan a escribir de donde nos están viendo y que mandemos los saludos, eso me parece divino. Y también de donde nos están escuchando, en estos momentos tenemos gente conectada desde Pereira, desde Medellín, aquí en Medellín, Buenos Aires, Argentina, desde Bogotá, tenemos gente desde Rusia, nos están escuchando en estos momentos, desde Chile y tenemos gente también conectada desde Ecuador. Hay un abrazo para cada rinconcito hermoso del mundo donde todos en este momento nos están escuchando, donde están conectados con este tema de la amistad y bueno, qué rico que estén aquí, los esperamos de lunes a jueves a las 3 y 30, ya saben, es nuestra súper cita. Había algo que te decía era que en la adolescencia los jóvenes son muy vulnerables y es muy importante empezar a evidenciar la presión positiva o negativa que los amigos pueden empezar a ejercer sobre ellos para impulsarlos a hacer situaciones que posiblemente ellos no quieran hacer. Entonces, es muy importante estar vigilantes, la palabra es esa, vigilantes y atentos a lo que ellos hacen y a lo que comparten con sus amigos y a observar quién ejerce una presión negativa o presión positiva sobre ellos. Bueno, tenemos una llamadita. ¿Quién nos está llamando, Jorge? Yo sé que es desde Belén. ¿Quién? ¿Quién? Cristina López nos está llamando. Cristina, buenas tardes, bienvenida a Telemedellín en FM. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos. Bueno, les cuento que yo soy mamá de dos niños, una niña de siete años y un bebé. Pero viendo este programa, yo desde hace mucho tiempo vengo haciendo como eso de la neurolingüística, casi no sé de ellos lo que he podido escuchar y aprender por redes y entonces le empiezo a decir a mis hijos, mire, van a crecer, van a saber escoger sus amistades, busquen gente que tenga valor, que tengan principios, que sean como con los mismos valores que ustedes van a hacer, pero son niños muy pequeños y trato de que el respeto y todo eso, no sé de eso de qué manera, yo espero estar haciendo lo correcto, pero no sé de eso de qué manera, de pronto, a medida que pase el tiempo y se influya, porque yo soy una mamá que también pase por la misma época de todo lo que ustedes han estado hablando y yo quiero que mis niños que estén bien, porque ahorita se ve que, eso lo dicen las abuelas, es que los tiempos cambian, los niños cada vez, cada vez, cada vez que pasa el tiempo maduran como más rápido, quieren las cosas más rápido, estamos viviendo todo más rápido y a mí me da miedo que el bullying, que cojan una mala amistad, pues es un temor que uno tiene, que uno quiere que los hijos pues salgan adelante y que por lo menos tengan buenas amistades de pronto, como a uno le tocó, porque en este momento estamos viendo que no salen casi, por ejemplo, eso que decían, va a llegar el momento en que de pronto uno es el como papá decirles, vea, salgan, jueguen, disfruten, tengan amigos, miren la vida de una manera más sana, ¿cierto? Sí. Entonces no sé de qué manera si lo estoy haciendo bien o no, o qué consejo me podrían andar porque yo pienso que hay que trabajarlo desde ahorita, desde más jovencito, no sé. Ay, esas llamadas son bonitas, Cristina, mil gracias por llamarnos, mil gracias por eso tan bonito que nos acabas de contar, es de esas llamadas, Cate, que nos deja con corazón inflado y esperanza porque sí, lo que estás haciendo es la tarea que debes de hacer, primero, estás acompañando a tus hijos, estás esmerando, te estás esmerando porque definitivamente ellos sean unas buenas personas, miren, uno como papá o como mamá, lo único que quiere verdaderamente de ellos es eso, no sé si, pues que si tienen profesiones o que sean más exitosos, realmente lo que uno quiere es que sean buenas personas, desde hoy, desde los siete años y de tu hijo de dos que te estás esmerando, contándoles, diciéndoles, hablándoles en positivo, dándoles el ejemplo para que ellos realmente puedan entender y les pueda quedar como la semillita del aprendizaje de lo importante que es saber elegir bien y con toda seguridad van a haber momentos en que la elección no sea la positiva pero sabes qué, vas a estar tú, entonces como eres una mamá presente, que estás ahí pendiente, que estás dando amor, que estás generando vínculo, con toda seguridad tus hijos van a tener las mejores decisiones, Cristina, así y así, muchísimas gracias por esta llamada que nos alienta a entender de que estamos haciendo las cosas como es. Cris, chao, feliz tarde, gracias por comunicarme, por comunicarte con nosotros, Jorge, ¿y cómo eran sus amigos? ¿Si eran buenos amigos, juiciosos? Yo tuve muy buenos amigos tanto en la niñez como en la juventud, eso sí lo agradezco, que nosotros disfrutamos mucho, jugamos mucho, yo creo que una cosa muy importante es que volvíamos, nos entreteníamos con cualquier cosa, eso es algo que se ha perdido justamente ahora, porque nosotros en la calle disfrutamos así sea con un balón, con muchas cosas y asumir roles, digamos que durante ese tiempo compartir uno con los amigos y como asumir ciertas posturas, llevaba también a lo que uno más adelante profesionalmente quería hacer, es como el primer paso. Yo siempre jugaba a hacer novelas y todo eso, porque yo la tenía clara que quería ser actriz y yo creo que todos, por ejemplo, yo siempre le decía a mis amigas, esa que siempre a las muñecas estas les hacía el vestidito, entonces yo decía esa va a ser diseñadora, la que siempre yo voy a ser la que va a cocinar es que de verdad uno como que desde chiquitico va mostrando esas cosas, bueno, algo que te quería preguntar María, por ejemplo, digamos, obviamente pues los tiempos va cambiando y en la época de nosotros como decía Jorge, nosotros jugábamos, nosotros salíamos, corríamos, jugábamos, escondí hijos y un mundo de cosas, pues ya no, es que ya a veces ellos ni se ven, los jóvenes ni se ven porque es que están chateando, esa es la conexión que hay entre ellos, ¿cómo podemos hacer como papás de alguna manera para tratar de rescatar eso o eso ya no se puede rescatar? Sí, sí se puede rescatar, Cate, pero es que esa es como la dinámica de ellos en este momento, es la dinámica que tienen para poderse comunicar, para poder compartir y hace parte como de su dinámica, entonces uno lo ve muy extraño pero realmente ellos son felices haciéndolo, miren, en el colegio ellos comparten muchísimo y cuando llegan a la casa es donde buscan el otro tipo de amigos para poderse comunicar y eso está bien, lo que es más importante es que nosotros como papá tenemos que empezar a invitarlos a otro tipo de actividades, actividades donde ellos puedan correr, donde puedan caminar, donde puedan ir a cine, donde puedan compartir y tener eso que ellos definitivamente han ido perdiendo poco a poco, donde uno puede invitar a sus hijos a que tengan amigos y puedan compartir haciendo deporte, en clases artísticas, yo creo que tú debes de tener todo como amigos por segmentos, como por situaciones y así mismo pasa con los adolescentes, hay amigos con los que ellos pueden compartir temas de música, con otros son con los que dibujan, con otros son los que hablan de cocina, con los que salen, o sea, ellos también van haciendo como discernimiento para ver con quién se va como entendiendo más, eso por ejemplo es súper clave, yo siempre digo, estos son los amigos del trabajo, estos son los amigos de esto, estos son los amigos para esto, estos de esto y ya, pero hablando de todos los amigos les cuento que aquí tengo más mensajitos, entonces dice, buenas tardes, mi nombre es Gloria desde el municipio de La Ceja, yo voy a hablar desde mi experiencia, cada año de colegio yo tenía diferente grupo de amigos, pero realmente eran muy pocos con los que sentía como conexión y por eso para mí es muy importante, pero tuve un momento doloroso cuando salí del colegio y es que yo siempre fui alguien que estuve para ellos, pero en el momento que los necesité no tuve a ninguno, así que para mí el tema de los amigos se complica un poco, aunque luego entendí que uno no puede obligar al otro a estar en ciertos momentos con uno, nos está diciendo Gloria desde La Ceja. Gloria, acabo de tocar un tema tan importante y lo tenía acá chuleadito porque era de esos vitales y lo siguiente es el tema de la confianza y de la lealtad por lo que ella acaba de decir, miren, uno no puede obligar ni a un amigo ni a un amor ni a nada que mendigarle que estén con uno, eso se va dando como de acuerdo a los momentos, a lo que se va viviendo y al modo de la relación, pero lo más importante Cate es lo que uno va como ejerciendo ahí y a medida, por ejemplo, ella dice que cuando ya terminaron ya dejaron de ser sus amigos, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué pasa con lo que se había contado? ¿qué pasa con lo que había vivido? Pues en nuestra época simplemente quedaban un chismógrafo y ya, ahora no, ahora es muy fácil que eso que en algún momento era íntimo se convierta en algo muy popular porque en un momento de ira, en un momento de no contrarle un impulso, lo vuelve evidente en redes sociales a las demás personas y eso me parece fundamental y eso es una gran función de nosotros los papás empezar a acompañar a nuestros hijos para ese tipo de situaciones. Por algún momento, Cate, en algún momento un amigo te va a fallar porque con culpa, sin culpa, te va a fallar, pero lo más importante es cómo tú recibas ese acto. Gracias a Dios, en mi época no existían las redes sociales y siempre lo digo, no existían los celulares, las redes, ni ese tipo de cosas. Bueno, antes de una llamada porque estoy aquí como soy una bruja, siento que hay una llamada, pero bueno, a ver, primero les quiero decir, dice, aquí en Sintonía desde Londres, Inglaterra, excelente programa, mi nombre es Beatriz, ay Beatriz, muchas gracias, un abrazo, hasta Londres, qué rico. Y también tengo un saludito que nos están dando a través del Facebook Live de Telemedellín, en Radio, Charlie Irwin nos está saludando desde San Francisco, California. Ay, no, mejor dicho, todas partes del mundo, no les digo pues. tú lo decías. Bueno, y las llamadas desde Belén, nos llaman mucho desde Belén, ¿quién nos está llamando, Jorge? Maritza Ortega, desde Belén. Maritza, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Telemedellín en FM. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, para felicitarlos por el programa, yo primero no veía, no veía sino Caracol y RCN, pero de verdad hace días quedó muchos programas con ustedes, me encantan, me encantan todos. Y ahora lo que dice de los amigos de los hijos, pues yo tengo dos nietos, una niña de 18 y un joven de 15. pues se puede decir que son míos puesto que yo los he criado a mí, dice usted la mamá de ellos, ellos me piden permiso de las amistades, soy muy amigo de las amistades de los dos, pero, por ejemplo, si ellos tienen un amigo que decía la doctora, si uno tiene un amigo que a uno no le gusta, yo les digo, esa persona a mí no me gusta, pero esos amigos, esa es cuestión de ustedes, ya ustedes deciden si se quedan con esa amistad o no, siempre del grupo que hay, siempre hay uno que a uno como que le tiene como su vainita, su espinita, su cosita, pero porque no te gusta, pero es que dame unos motivos, yo le digo, no sé, él tiene su carajaita, que no me gusta, pero es uno que puede hacer ahí. Tan bonita esas abuelas. Maritza, gracias, qué hermosura, gracias por esa llamada, por abrir tu corazón. Maritza, mira, eso depende mucho de la edad, en la que esté pasando el adolescente. Hay situaciones en que uno como papá debe de imponerse, de imponerse frente a cosas y situaciones, entonces, si definitivamente tu hijo o tu hija, que yo sé que no es tu caso, pero voy a poner el ejemplo, ves que está frecuentando una persona que consume sustancia psicoactiva o que la vende o que escucha o es una influencia negativa, donde lo está invitando a situaciones no buenas, uno como papá puede imponerse y puede en ese momento decir, mira, por estas y estas situaciones definitivamente esta persona no está bienvenida en tu vida y yo te doy la orden de que esa persona no la frecuentes. Hay edades que permiten que tú puedas hacer eso. Ya cuando estamos hablando de jóvenes de 18 y 19 años queda como una recomendación y sí se puede seguir observando como el proceso que se lleva en la amistad, pero lo que haces tú de conocerlos, de que son cercanos a ti, me parece súper bonito porque te va a dar a ti las herramientas y la justificación clara para poderle hablar a él y decirle mira, no me parece esta persona por esto, esto y esto y además, ¿sabes una cosa? El corazón de las abuelas y de las mamás poquitas veces se equivocan, esa intuición hace que definitivamente muy poquitas veces se equivoquen. Marí, muchísimas gracias por llamarnos, qué feliz nos hacen que nos estés viendo. Marí, gracias, bueno, aquí tenemos más mensajitos, dice, buenas tardes, soy Diana de Buenos Aires, sigo el programa desde que inició y si hay amigos muy buenos como otros. Ay, Dios mío, esperen que se me saltó esto y estoy como cieguita. Ay, no, en serio, espérate, hay amigos súper como otros nada que ver, los felicito por tan excelente programa, muchas gracias, muchas gracias, Diana, bueno, dice, hola, Mauricio, aquí nos está saludando Mauricio, hola, siempre pegado a Telemedellín, en FM, hoy desde Santa Fe, Antioquia, qué delicia, me encanta su programa, les cuento que tengo amigos desde la adolescencia y aún nos sentamos a jugar y hablar toda una tarde y toda una noche, muy buena vibra para todos ustedes, gracias por alegrarnos las tardes, posdata, Cate, eres la mejor, ay, divino, gracias, gracias por tanto amor, tanto cariño, tantos abrazos, la gente es muy linda contigo, no, total, no, ah, bueno, pero espere, para usted también, eh, buenas tardes, un saludo muy especial para María Victoria Guerrero, me alegra mucho este nuevo logro profesional, atentamente, tarde, pues así está, dice tarde, o sea, la canción de los Viscondi, o algo así, no sé, dice tarde, tarde, no, bueno, en fin, bueno, si no, ya sé quién es, sí, ya sé, gracias, un beso para ti, inmenso, 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 y muchas gracias por vernos, ya sé. Bueno, y tenemos otra llamadita de Buenos Aires, Jorge, ¿quién es? Gabriel Morales. Gabriel, bienvenido a Telemedellín, NFM, ¿cómo estás? Oh, muy bien, ¿y ustedes? Los dejo muy bien. Ay, muy bien, gracias a Dios, qué rico que nos estés viendo, cuéntanos. Oh, Javi María, tengo una historia muy grande, pero no me puedo demorar mucho, porque tengo 66 años, y he vivido un historial tan grande, aquí en este barrio, que fui muy amiguero, soy muy querendón, quiero mucho a mis amigos, porque es que uno tiene que compartir con los amigos y quererlos, uno tiene que querer al otro, no puedo odiar a nadie, que es pereza o no, salir a la puerta y mirar al del frente, y quizás me está mirando feo o mal, no, uno tiene que querer ser buen vecino, vivir en un barrio popular aquí más abajo, hace 15 días me mudé para acá, en Buenos Aires, yo vivía en Caicedo, ya tuve muchas amistades, desde que hacíamos comitivas, aquí estaba hablando con la señora eso, y también pelaban papas, salchichas, mejor dicho, fritábamos cajadas, fritábamos chicharrones, chorizo, lo asábamos con un palo así, con hojas, y ya. Ay, bueno, Gabriel, muchas gracias por comunicarte con nosotros, qué rico escuchar todas estas historias, todos estos recuerdos de nuestros amigos, de las cosas que hacíamos con ellos en la adolescencia, en la niñez, y bueno, recordar es vivir, y más cuando se recuerda con amor, cuando se recuerdan esos momentos tan hermosos, yo creo que eso es una parte muy bonita de la vida, que recordar, y eso hace que uno otra vez como que diga, ay, yo quiero vivir esas cosas, así no sea con las mismas personas, en el mismo lugar, pero uno acordarse que uno es bueno para ser amigos, que uno es bueno para compartir con las personas, eso es muy bonito. Gracias, Gabriel. ¿Qué anhelas tú, que viviste en tu adolescencia, y que quisieras que hoy tus hijos vivieran? Ay, bueno, por ejemplo, había un lugar, había un lugar en Medellín, que a mí me encantaba, y siempre me encontraba con todos los del colegio, era un lugar de rockcito, por ejemplo, ahí la señora que la niña está escuchando rock, en serio, no somos malas personas, créame, entonces, siempre nos reuníamos allá, se llamaba El Pub, y era muy chévere, porque, te lo juro, yo llegaba allá, y yo ya me sabía todas las canciones, la que seguía, por ejemplo, los años me sabía toda la lista, entonces, era muy rico, porque allá se encontraba uno con todos los amigos del colegio, de las urbanizaciones, de todas partes, y yo decía, ¿qué nota? Que hubiera un lugar, así en Medellín, donde mi hijo se encontrara, con sus amigos del colegio, de la urbanización, de la universidad, de verdad, esos lugares que, que yo decía, estos son aquelarres, nos reunimos todos los brujitos, a hablar y a pasar delicioso, esos lugares me hacen mucha falta, y que me gustaría que yo lo viviera, porque además ahora solamente perreo y sandunguea, no. Además porque en ese tiempo era un ambiente muy sano, total, era solamente conversar, era tomarse una gaseosa, un jugo, pues yo no sé si usted toma gaseosa, yo no, pues. Bueno, sí, mira la carita, Jorge, tal vez ha sido muy juicioso, sí. Pues Jorge, yo le digo una cosa, si usted salía a tomarse una gaseosa, no, mentira, no está mal, claro que está muy bien tomarse una gaseosa, yo no me he tomado una gaseosa, yo me he tomado una cerveza, pero bueno. ¿Por qué te pregunté? Porque inmediatamente en ti, los ojitos se pusieron bonitos, una recordación llena de felicidad, y eso es lo que deberíamos nosotros los papás de intentar para nuestros hijos, que tengan esos recuerdos con sus amigos, llenos de muchísima felicidad, que les da, como que siente que el corazón se pone contento, los tiempos han cambiado, Cate, y ahora los planes son diferentes, y esperamos de que esos planes, hay planes muy sanos, hay planes muy chéveres, que llevan a que nuestros jóvenes también ojalá puedan tener, Cate, tú hiciste coreografías. ¿Qué? Pero total, no, no, además que soy una boba para eso en este momento, pero en esa época yo era feliz, y yo me las inventé, y no con todas las amiguitas, claro, eso sí era mucho más de las mujeres, bueno, íbamos a hacer esta coreografía, entonces ponían una canción de Ricky Martin, y chan, 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 y era uno feliz, y podía uno pasar toda la tarde montando la coreografía. Lo que queremos es eso, cuando yo te pregunto es por qué quiero que recordemos, y por qué quiero llevar a los papás a eso, a que se sienten, y le cuenten a sus hijos que habían actividades, cero costo, porque costaba cero sentarte a hacer con una amiga una coreografía, cero costo era sacar de la casa las papas, el maduro, y todo por hacer la comitiva, y habían cosas que te llenaban, y que además te construían, y es la invitación que queremos, que definitivamente los papás lleven a los hijos a hacer ese tipo de actividades, obviamente no la comitiva por si pronto no quieren, o hacer la coreografía tampoco, pero sí que los acompañen, y que los motiven, y que les den como esa iniciativa, de que pueden hacer cosas muy bonitas con sus amigos, que pueden disfrutar, y pueden generar recordaciones muy positivas en ellos. Nada más yo les voy a decir una cosa, miren, los amigos es una cosa, para mí es una cosa loca, porque son como esos angelitos, que Dios pone como en el camino de uno, para dar esa lucecita cuando uno a veces está triste, hoy me pasó, ustedes saben que yo siempre les cuento mis historias verídicas, hoy por ejemplo, me pasó algo, y es que me puse triste, me puse muy triste por algo, ustedes han visto cuando uno ve la luz, y que empieza como a ponerse oscurita, como a titilar, que uno dice, se bajó la energía, yo digo que a los seres humanos nos pasa eso, se nos baja a veces la energía, y pues yo no siempre estoy sonriendo, y estoy, no, también tengo mis momentos de tristeza, además yo lo que digo, qué rico darse uno permiso, de llorar, de patalear, de chillar, de hacer show, listo, pero simplemente después viene la resiliencia, que amo, la amo, para convertir esas cosas como en algo positivo, y yo digo que en esos momentos, y habla uno con los amigos, ay, eso es una paz, una cosa tan bonita, y más si son amigos que te conocen de toda la vida, si es la gente que ha estado siempre contigo, que son esos amigos que lo conocen a uno en las buenas, en las malas, arreglado, desarreglado, esas cosas no tienen precio, de verdad, y es muy bonito porque te sientes acompañada, total, te sientes acompañada, te sientes valorada, sientes, además que están hablando el mismo idioma, están casi sintiendo lo mismo, porque cuando uno está con el amigo del alma, es eso, que estás sintiendo como el mismo dolor, y la misma situación que estás contando, entonces hace que sientas esa empatía, te acuerdas que estamos hablando de la palabra empatía, exacto, bueno, tenemos una llamada desde el centro, Jorge, ¿quién nos está llamando? José Luis Otero, desde el centro, José Luis, bienvenido a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, ¿cómo están ustedes? Pues veo que muy bien, felices, contentas, y pues quería compartir con ustedes un poco. Claro que sí, cuéntanos. Pues yo soy costeño, pero ya yo tengo cinco años de estar aquí en Medellín, y pues Medellín es una cosa linda, una cosa hermosa, estoy súper agradecido con los habitantes de Medellín, quiero agradecerles de todo corazón, porque me han recibido con mucho cariño, y pues no hay palabras para agradecer, lo que la hace Medellín tan linda, tan preciosa, tan bonito, como le brinda la mano a uno. José, muchas gracias, gracias por abrir tu corazón, gracias por ese mensaje tan hermoso, la verdad es que en eso me siento muy orgullosa, porque los paisas somos querendones, nos encanta abrazar, nos encanta recibir, nos encanta dar amor, nos encanta, mira, que somos así, que cualquier persona llega de cualquier parte, y tratamos que se sienta como en casa, de verdad, que llamada tan, tan hermosa. José, y mira, entonces acá tienes un par de amigas, y un amigo, que vamos a estar las tardes, de lunes a jueves, a las tres y media, para que nos veas, y aprendamos y compartamos, muy rico. Y nos puedes llamar cuando quieras, nos saludas, nos escribes, mejor dicho, aquí vamos a estar contigo, y siéntete un paisa más. ¿Aló? Ya se puede. Se puede. Bueno, no importa, pero él me está viendo, le mando un abrazote, hasta allá, de verdad, qué delicia, cuando la gente llega acá, y ve esas cosas de nosotros, a mí eso me encanta, me hace sentir orgullosa, me siento, mejor dicho, la felicidad, se me sale por todas partes, eso me encanta. Sí, súper rico. Bueno, sigamos con el tema de los amigos, de los amigos en la adolescencia. Ajá. Hay otro tema, que es supremamente importante, Cate, y siempre genera malestar, y es que en esa edad, hay mucha competencia, y los amigos, y los hijos, en esa edad, se vuelven celosos, con los otros amigos, y hay muchísimas, y eso puede ser un motivo, para presentarse dificultades, y conflictos, entre los demás, ¿por qué? Porque, quieren compartir más tiempo con uno, o sea, se vuelven como tan posesivos, que definitivamente creen, que sus amigos, hacen parte de ellos, y eso es lo que tenemos que, empezar a medir, y enseñarles a nuestros hijos, a que lo midan, los amigos no hacen parte, ni son posesión de uno, los amigos, están para crecer contigo, para apoyarte, pero además, también hay que dejarlos fluir, hay que dejarlos fluir, ¿por qué? Porque, en esa posesión, en esa posesión que existe, empieza como a mostrarnos, un tema de la personalidad, y a los que no podemos, nosotros ignorar, cuando empiezan a querer, que únicamente hable con ellos, que comparta con ellos, que esté con ellos, y empiezan a ejercer, ese control, como papá es una alerta, para que empecemos a mediar, entre ellos, y empezar a enseñarles, a que ellos manejen, la situación con sus amigos, es muy, muy importante, cuando observamos eso en ellos, Cate, tú has visto que de pronto, eso sucede mucho, en los adolescentes, sí, total, mucho, bueno, definitivamente, ustedes no se imaginan, cómo es estar con Cate, acá todo el tiempo, o sea, es que, uno intenta ser serio Jorge, cierto, pero con ella, yo soy seria, lo que pasa es que, es imposible, ella es hiperactiva, para que lo sepa, bueno, soy hiperactiva, pero es que estoy, aquí donde me ven, estoy haciendo mil cosas, al tiempo, de verdad, entonces, estoy pensando en una cosa, estoy aquí arreglando, recibiendo mensajes, entonces, como que, Dios mío, pero trato de estar, escuchando todo, obviamente, estoy súper pendiente, de todo, entonces, cosas para alertarnos, como papás, que entendamos, que de pronto, las cosas no van chéveres, con nuestro hijo, en el momento de relacionarse, con los amigos, eso, que los observemos posesivos, o que observemos, que con cualquier cosa, que los amigos le dicen, inmediatamente, se influencian, y los lleva a tristezas, los lleva, a que cambien de gustos, a que cambien de pensamiento, eso es muy importante, estar muy atentos, como a los cambios, que ellos dan, de acuerdo a las personas, que estén, otra cosa, es que, si vemos, que con la, o sea, si está con una persona, mucho tiempo, y pasando con esa persona, se vuelven agresivos, se vuelven contestones, se vuelven irreverentes, se vuelven rebeldes, eso nos da, también, a entender, que posiblemente, esa persona, influencia en ellos, hace una influencia negativa, y es hacerle, el llamado, y decirle, mira, yo observo, que estás mucho tiempo, con esa persona, y llegas acá transformado, y llegas acá otro, porque ellos son muy, en la adolescencia, son camaleónicos, ellos cambian, constantemente, es normal, pero es muy importante, empezar a normalizar, ese cambio de temperamento, de ellos, ay bueno, aquí nos está escribiendo, gracias, Frédéric, que siempre nos escribe, desde Francia, ya lo sé decir, que es Zua, desde que es Zua, Francia, claro, no pues, que mejor dicho, gracias, Frédéric, nos dice, una magnífica canción, que es la definición, de la amistad, abrazos, desde que es Zua, en Bretaña, Francia, gracias Frédéric, también nos dicen, por acá, buenas tardes, un saludo muy especial, para, bueno, este ya lo di, qué pena, hola, soy María Fernanda, los amigos, son incondicionales, aunque son pocos, besos al locutor, Dios mío, Jorge, mira, mira, es que no, como que no, Jorge, vea que sí, ¿quién es María Fernanda? No, no sé, no tengo ni la menor idea, bueno, le están diciendo, que besos, y que no sé, que al locutor, le mando un abrazo, ay, sí, ay, bueno, para las personas, que no se escuchan, entonces les cuento, que Jorge tiene una camisa azul, de gafitas, y mire, ya tiene acá, ya club de fans, lo acabo de, yo acabo de establecer, María Fernanda, bueno, ay, pero eso no se queda quieto, tenemos llamada, tenemos una llamada, nos está llamando, Jorge Ortiz, desde Cristo Rey, ya me puse nervioso, hola Jorge, ¿cómo estás? bienvenido, gracias, muy bien, gracias a ustedes, y felicitaciones, por este programa, qué bueno, ay, gracias a ti, por escucharnos, y por vernos, bueno, ¿cómo se me oye la voz? súper bien, perfecto, como de locutor, como de locutor, bueno, son dos cositas, la primera, ustedes están jóvenes, y ya estoy un poquito, más centrado en edad, pero eso nos presenta, y en ciertas circunstancias, yo sé que muchos hogares, se presenta esto, cuando uno, como abuelo, le toca, como crear, estar al tanto, de los nietos, entonces, nosotros hemos llamado, como unir la brecha generacional, entonces, muchas veces, uno se siente, como salido de nota, haciendo, como que, bien, para ellos, y este programa, me parece muy importante, porque le orientan a uno, para ver, cómo uno debe estar, al tanto, de los nietos, nos han dado, unas pautas, supremamente maravillosas, el tema de esto, porque se presenta, que un nietecito, le gusta mucho, el tema de la amistad, y llega, hasta el momento, en que ellos, estudian, en diferentes instituciones, pero se encuentran, cuando ya terminan, la labor educativa, la jornada educativa, y ellos quieren, seguir, y seguir, y seguir, entonces, qué hacer, en el momento, cuando ellos, se están acostumbrando, yo creo que, usted, lo de la pijamada, entonces, nosotros, éramos muy resistentes, a ellos, pero tuvimos, que conocer, quienes hacen, la pijamada, para poder estar, uno como muy tranquilo, y mi esposa, llamarla así, qué hacer, como para que uno, no ve, ese como tan antiguo, poder unir, esa brecha, generacional, eso es lo primero, me dan la respuesta, y yo le, voy a dar una tareita, aquí, aquí, como es la que está, dirigiendo el programa, ¿cómo te llamas? Cate, ¿cuál? ¿cuál de las dos? Caterin, o María Victoria, la que está aquí, a mi mano derecha, la de blanquito, es Caterin, la de verdecito, es María Victoria, yo soy María Victoria, y ella es Caterin, Cate, eres tú, ah, bueno, listo, bueno, a las dos, o a los tres, también, la respuesta, y yo les quiero decir, que si ustedes conocen, la historia de Telemedellín, ¿por qué está Telemedellín, Telemedellín allí? Bueno, entonces te voy a responder primero, listo, mira Jorge, esa pregunta que tú te haces, es muy común ahora, en los abuelos, y en los papás, y es que, uno puede ir soltando a sus hijos, a medida de que él te va demostrando, no la madures, porque obviamente, no estamos hablando, que los adolescentes, haya una madurez absoluta, sino el tema, la responsabilidad, en el manejo, cuando ellos no están dentro de casa, las pijamadas, para las salidas fuera de casa, es muy, muy importante, eso sí lo voy a recomendar, y que lo tengan así, por favor, en rojo grande, en la casa, es para dónde van sus hijos, ¿por qué? Porque, para mi gusto, como psicóloga, siempre recomiendo, ojalá que no amanezcan, ¿por qué? Porque están en otro espacio, hay otros adultos, en los que tú no puedes controlar, lo que pueda suceder, pero sí se pueden dejar, hasta las 11 de la noche, para que compartan su pijamada, y ustedes recogerlo, a medida que van avanzando en edad, pues entonces, ya se les va dando la posibilidad, de que puedan amanecer, en los espacios, siempre y cuando, sean muy conocidos, los lugares, a donde van a ir a amanecer, y muy conocido, la persona, que está, ahí adentro, dentro del hogar, dentro de la casa, eso, me parece importantísimo, importantísimo, que lo tengan, y, definitivamente, es la forma, que tienes tú, para relacionarte con ellos, que te vas rompiendo, como esa brecha, cuando te vas poniendo, al nivel de ellos, cuando conoces, que escuchan, que ven, cómo se llaman los amigos, que los hace vibrar, que disfrutan, eso te hace, que te pongas, al nivel de ellos, y te haga, un abuelo, muy chévere, y te haga, un abuelo, que puedas entender, las angustias, por las que ellos pasan, que uno no creería, porque se van a poner, dramáticos, por esa situación, claro, pero cuando te bajas, el nivel de ellos, lo vas a poder entender, entonces, la invitación es a eso, a que conozcas, realmente sus gustos, pongan límites, puedan estar, claros, en las cosas, que ellos van, como que les va, como gustando, que van cambiando, porque además, no son muy cambiantes, pero lo más importante, es poderlos entender, comunicándose bien. Muy bien, muchísimas gracias, gracias a ti, por llamar, que te esperamos aquí, siempre, de lunes a jueves, súper conectado, aquí en Telemedellín, en FM, muchas gracias. Bueno, tenemos una llamada, desde la madre patria, pero primero, quiero leerles, un mensaje, dice, buenas tardes, soy mamá, de un joven, de 18 años, estoy muy preocupada, ya que mi hijo, se la pasa más, con los amigos, y siento, que se está desviando, ya que la moda, de ellos, es mucho, ir a tocar, huaracha, ya que él dice, que él quiere ser DJ, cuando antes, quería ser ingeniero mecánico, no me quiere estudiar, si no es eso de DJ, él no consume drogas, pero trasnocha demasiado, quiero que me aconsejen, qué debo hacer, ya que hay días, que amanecen, en esos tales, parís, bueno, pero antes de, le contestamos ya, o recibimos la llamada, pero ven, nos puso la edad, de la, de lo que, 18 años, el niño tiene 18, el chico tiene 18 años, ahí toca, es un acto de fe, y de confianza, y con límites, porque, si estamos hablando, de los parís, puede estar llegando, 7, 8 de la mañana, o sea, es que es tan complicado, Cate, ese tipo de actividades, que se están dando, ahora para los jóvenes, que como papás, nos limitan, muchas cosas, o sea, como va a ser uno, para ejercer un control, para ejercer una autoridad, con un joven, que está trabajando, por ejemplo, en esto, cierto, si es muy difícil, y que llegue a las 7 de la mañana, pero entonces, sabemos dentro de estos parís, que se acostumbra, entonces, yo pienso que ahí, tiene que ser, mucha observación, ser rigurosa, como en estar observando, hablar con él, comunicarle, puro método de prevención, y protección ante él, o sea, enseñarle, que son las drogas, que sucede con cada droga, los riesgos, a los que se está sometiendo, pura prevención con él, ay, bueno, muchas gracias, y nos llama Cristina Piedraíta, ¿desde dónde, Jorge? Del otro lado del charco, nos llaman desde España, qué delicia, hola, Cristina, bienvenida a Telemedicina en FM, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me encanta este programa, las sigo cada día, me encanta esto, que estáis hablando, de nuestra infancia, también me acuerdo, de las comitivas, también me acuerdo de las comitivas, de nuestra infancia, también me acuerdo de las comitivas, también me acuerdo de las comitivas, hola, hola, Cris, te escuchamos, muy feliz de escucharlas, primero, darles mil bendiciones a los tres, es un programa maravilloso, me acuerdo de las comitivas, me acuerdo de las comitivas, me acuerdo de las comitivas, ser la ovejita negra de mi casa, mis hermanas mayores, enseñarme tanto, tengo dos gemelas adolescentes, soy muy protectora, y les he enseñado, tanto las costumbres mías latinas, porque soy paisa, hace 20 años salí de mi país, tengo mi confidente, que es mi hermana, la que me cuenta, y me ayuda en todo, me aconseja, y así ayudo a mis hijas, y tengo dos niñas, la mayor ya, soy abuela también, tiene 27 años, intento ser lo mejor abuela también, pero me fascina este programa, de verdad, porque me estás enseñando cada día más, a yo poder guiar a mis hijas, felicitaciones a la doctora María Victoria, que la amo, que soy su tía, y a Caterina, que es la mejor, son unos locutores fantásticos, Dios los llene de mil bendiciones, y oro cada día por ustedes, amén, a ti también, muchas gracias, gracias por esa llamada, bueno María, contesta tú, ella es muy hermosa, yo la escucho, y yo digo, ahí está pintada de ella, reina, mil gracias por llamar, yo sé que, miren, en Europa, en este momento en España, ya es hora como para casi dormir, y se está convirtiendo, pues, ella le ha, como ha contado a muchísima gente, que el programa, entonces, por eso nos ven, y ya es como ahorita, para la gente descansar, entonces, súper rico que se acuesten, viéndonos, y escuchando, y aprendiendo, entonces, mil gracias mi reina, por estar siempre pendiente, saludos a las princesas, saludos a las nietas, saludos a mi Lauris, y un beso muy grande, y gracias por estar siempre pendiente, los queremos mucho, un besito, un beso, Dios los bendiga, a ti también, bueno, tengo otro mensaje, dice, hola, mi nombre es Maritza López, soy de Medellín, y les escribo, desde New Jersey, pienso que la vida, siempre nos repite, las lecciones, que no aprendemos, nos pone de nuevo, en el camino, y en situaciones, personas o cosas, que debemos tomar, otra vez para el camino, en el colegio, tuve varios amigos, de toda clase, uno de ellos me gustó, y yo a él, pero nunca pasó nada, fue un amor frustrado, ahora después de 20 años, volvemos a encontrarnos, es así como retomamos, de nuevo nuestra amistad, pero una amistad, de confianza, sinceridad, y apoyo, me hace muy feliz, poder contar con esta persona, y más que la distancia, no ha sido un impedimento, para estar al tanto, el uno del otro, nos escuchamos, acompañamos, y cuidamos, y pues aprovecho, para decirle, que lo quiero mucho, y que me siento muy afortunada, que esté de nuevo, en mi vida, con esa cabeza, y con ese corazón, enmarañado, pero ahí vamos, besos y abrazos, gracias, ay, que linda Maritza, bueno, mira, era un amigo, era un amigo de ella, en el colegio, eran amigos, y ya, y ahora están así, súper enamorados, qué rico, eso me encanta, me hace muy feliz, bueno, no sé si muy enamorados, pero que, es una amistad, de apoyo, de cosas muy bonitas, que se escuchan, se apoyan, bueno, todo, y eso es muy rico, para compartir, dice, así, claro, me está diciendo, mi director, que esto es un, sal, 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 saludo, Buenas tardes, cada tema es espectacular, soy Adriana, de Enciso, uno de mis recuerdos, de mis amigas, de la niñez, y de la infancia, del barrio Pedregal, es inolvidable, mi gallada, reyellis, como que así se llama, ese era el grupo, son inolvidables, un abrazo para Rosita, Yolanda, Merli, Astrid, Astrid, la mona, Astrid, la morena, Beatriz, Adriana, Yaneda, Alegría, y, y, Alegría, quien ya descanse en paz, bueno, ella quería recordar a sus amigas, bueno, tareitas, conclusiones, que ya nos vamos, tareitas, ya nos vamos, papás, acompañar, comunicarse, conocer los amigos de los hijos, eso es una tarea principal, y que nota, que se puedan sentar esta noche, y contar las experiencias de la adolescencia, y yo quiero dar un saludo, en especial a un amigo, que yo quiero, que adoro con mi alma, que en este momento nos está viendo, se llama Jota, es un amigo de mi colegio, que he vuelto a encontrar, después de tanto tiempo, Jotis, te quiero mucho, gracias por ser ese amigo, tan especial, que siempre está ahí, y que siempre permanece, bueno, sí, señores, que nos vamos, claro que sí, nos vemos mañana, ay, Jorge, por favor, buena música, para animarme, que mejor dicho, ya viene la hora pico, y todo eso, entonces, mejor dicho, chao, chao, nos vemos mañana, familia, gracias, gracias por estar, nos vemos mañana, chao. 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 Chao.